Lectura semanal Razafari número 54 Y esta es la bendición Capítulo 22, verso 1 al 5 del libro del Apocalipsis Después me mostró un río limpio de agua de vida Resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En el medio de la plaza de ella Y de la una y de la otra parte del río Estaba el árbol de vida Que lleva doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición Sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Y verán su cara Y su nombre estará en sus frentes Y allí no habrá más noche Y no tienen necesidad de lumbre de antorcha Ni de lumbre de sol Porque el Señor Dios los alumbrará Y reinarán para siempre jamás El contexto de esto Porque mucha gente Piensa que esto le corresponde a todos El más alto ya Rastafari Él mismo quisiera que así fuera Pero pues Que fuera si nosotros quisiéramos Que se haga su voluntad en la tierra Así como lo es en el cielo Sin embargo el momento que Uno declara la verdad Que su majestad imperial Él es el rey de reyes de Etiopía Él es un conquistador de la tríode de Yuda Él Quien es el que es Dios Pues la gente De inmediatamente se oponen Porque al final de cuenta Es una lucha Contra el adversario Dentro de cada uno de nosotros Quienes nos detiene En la carne Y se opone A lo que es el espíritu Y es cierto El color no tiene nada que ver Sin embargo muchos Lo convierten En una gran importancia Y los detiene Esta falsa idea Esta idea corrupta De recibir lo que es En espíritu Pero pues Que podríamos decir Aparte de él Lo que es necesario Arrepentirnos Recibir lo que es Humiltemente Y pues Incluso No es decir Que porque uno es de un Un color de piel Garantiza El recibirlo Que al cabo Esto es una guerra espiritual Negro como blanco Como blanco Igual al negro Se oponen A lo que es de espíritu Porque pues El adversario Se ha Se ha encontrado Dentro de cada uno De nosotros Así es de que Esto no El contexto De lo que hemos Leído No significa Todos Esto no es Para todos Solo ellos Un ejemplo En el huerto En el jardín En el paraíso De ya Rastafari Y ningún otro Y no es para Separar Al hombre Y enviarlo Al cielo Y así Traer abajo A Jesús Cristo O ir hacia El infierno Y alzar Al Cristo Si no Está aquí En nuestras bocas No es para Separar Nuestra naturaleza divina Siendo una Donde estemos Estará Él En nosotros Y nosotros en Él Siendo unos Y unos somos Este río De agua Es obvio Que es Jesús Cristo Y el Espíritu Que sale de su boca Sus palabras Que son vida En esta situación Es como 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 el cristal Como dice aquí Como decía Vida Resplandeciente Como cristal Claro No oscuro Con claridad Así como lo vemos Llamados Rastafari Fieles Y verdaderos Sin confusión Sin imaginación Simplemente La clara Y obvia Verdad Claro Entregado A quienes se les ha dado Para recibir Verdad No es para Que fuéramos nosotros Si no Hubiéramos sido Predestinados Para ser elegidos Y madurar Siendo así Obteniendo Lo que es El destino La adopción No que no seamos hijos Sino La herencia Demostrándonos Aprobados Siendo maduros Suficiente Para obtener La responsabilidad Dotada a nosotros Que así sirvamos Uno al otro Esto no es para todos Lo quiero repetir Y no es para ser Nadie en menos Pero a quien más Se le ha dado De él Igual más Es requerido Ahora vemos que De un lado Del árbol Y del otro lado Eterno Completo De todos Los puntos de vista De arriba Hacia abajo Frente Hacia atrás Futuro Al pasado Nos encontramos Somos Claros En el presente Con una doble porción De shalom De paz En el cielo Con la tierra Todo El año Todo el día Donde estemos Estaremos en él Llamados Para servir Siendo uno Día y noche En lo frío En lo caliente En el verano O en el invierno Nosotros Gozamos De lo que es claro En la claridad Siquiera Se necesita La luz Por eso es que No hay noche No hay día Porque la luz No es Esos cuerpos Celestiales Que alumbran A la tierra Eso no trae Claridad El sol Sube En las mañanas Desciende En la noche Bueno de hecho El sol no desciende Pero vemos el proceso Día y noche Tarde y mañana Sin embargo Eso no trae claridad Eso no trae luz A la oscuridad De por dentro Es la primera fuerza De la trinidad Quien trae claridad A él Quien ha sido Entregado a nosotros Que nosotros Obtengamos Salvación El hijo del Dios Viviente En la persona De Jesús Cristo Quien En el acto De amar Ha creado Ha creado lo que es Este espíritu Santo Que es sobre Todas cosas Que Que das Que sostiene Todas cosas En el que Sin él No puede ser Nada Veamos aquí Frutos Dando cada mes Su fruto Puede ser invierno Como habíamos dicho Nosotros Siendo Parte de la vid Que es Jesús Cristo Damos fruta Cualquier tiempo Del año Damos luz Incluso durante La oscuridad Y la noche A eso Hemos sido Llamados Y las hojas Del árbol Eran para La sanidad De las naciones No estoy seguro Pero pues Parece Indicar aquí Que las naciones De Israel Porque Las naciones No siempre Se refiere A cualquier nación Aunque Este es el juicio Puede ser Cualquier nación Pero está En la nación Que nazca De arriba Y reciba Las cosas Que son claras Sin oponerse A ellas Y querer Instituir Su propia Fantasía De lo que Él quisiera Que fuera Y no más Habrá Maldición Sino que El trono De Dios Y del Cordero Estará En ella Y sus siervos Le servirán Esto habla De un Tzion Habla de Un reino Una habitación Espiritual Que se encuentra En la tierra Pero no No la puede ver Uno Al menos Que uno Pertenezca A ella Incluso así No hay evidencia Se podría decir Que uno Podría Tocar Con sus manos Para poder Pues De alguna Manera De bajo Pensamiento Creerlo Ser algo Ser algo Actual Pero pues La verdad Supera Todas estas Imaginaciones Que nos Detienen De ver Lo que Si podemos Ver Aunque no Se pueda Ver Y otra vez Una idea Tal vez Difícil De recibir Pero La luz No es Lo que Lo que Se nos Enseña En este mundo Ser la luz Así es de que Esto de lo que Se habla En este capítulo No es eso De lo que No se puede Ver Aunque no lo Vemos Pero si lo Vemos Cuando digo Que A veces Con frecuencia Hablo de que Vi Vi esto Y no hay Palabras Que puedan Declararlo Con claridad Si uno No es Claro En si mismo Cuando digo Que veo algo No veo nada Pero a la vez Lo veo tan Perfecto Y tan claro Nada aparece En los cielos No tengo Sueños Sin embargo Lo veo Con más Claridad Sin ver Nada Un poco De alimentación De la cual Podemos Si pedimos Con un corazón Puro Y realmente Lo deseamos He aquí Que en el nombre De Jesús Cristo En la primera Fuerza De la Trinidad Será Establecido Si es que El propósito Sea Establecer Su voluntad Y que Nuestros Bueno Nuestra oposición No sea de conflicto Con lo que es Esa voluntad Queriendo establecer Nuestra propia justicia Y eso no va a ser El Padre Nuestro De hecho Es necesario Estudiar un poco El Padre Nuestro Y si lo leen Con mucho cuidado No tiene nada Que ver con La forma En la cual Opone Al uso El mundo Nomás una nota Que agregamos Tal vez Con tiempo Vayamos en detalles Cerca de él Pero aunque es muy evidente Muy claro En sí mismo Pero la La confusión Y las nubes Lo borroso Lo que no nos permite Ver claro Es la conciencia Dañada Para ser un poquito Más Exactos Ahora Y verán su cara Es aquí Que la hemos visto Incluso En este río Que hasta parece ser Como cristal En este mar Transparente En esta revelación A través de Si se podría decir Las cámaras La tecnología Que no puede ser Removida De De la profecía De hecho Un ejemplo Cuando 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 en el Nuevo Testamento Se refieren a que Yahu Elohim Hablo En el monte De Sinaí La palabra Es Una de las palabras Para describir Que todos lo escucharon O la voz Es bocina La tecnología Siempre ha existido Solamente en estos tiempos Vemos que se Que con rapidez Incrementa Cada día más Cada día más Porque se están Revelando esas cosas Que no se han sabido Por tanto tiempo Pero Aquí No hay nada De que Preocuparnos Que el león de juda Ha vencido Para destruir Derrotar incluso La muerte Y poner todo Sujetar todo Debajo de su pie De Jesús Cristo Que toda rodilla Se arrodille Ante A él Que se le ha entregado Ser sobre todo Así es de que No podemos evitar La tecnología En los tiempos Y En estas Pantallas En estas Televisiones En estas Computadoras Vemos Lo que es Todo ojo Todo anteojo Toda cámara Todo Toda Prensa Lo verá Y cada día Sale más y más Evidencia Que han guardado Oculta A veces No es tanto Lo que Muchos dicen Pero lo que Muchos ocultan O desean Ignorar Lo que nos Enseña más Lo Lo visto No visto Está en lo oculto Y en lo oculto Se guarda Lo Lo que nos Permite ver Así es que La ¿Cómo se diría? La luz Brilla en la oscuridad Pero debemos Buscar Fuertemente Entre la oscuridad Que seamos Encontrados Aprobados Y no seamos Reprobados Veamos aquí Si continuaremos Bueno Pues Vamos a Comentar Este último Detalle Porque Habla de El árbol De la vida Y hemos Escuchado El libro El libro De la vida Uno Se inscribe Solo Si Bueno No podríamos Decir esto Porque Si no fuera Por la gracia Y misericordia En Jesús Cristo Que ha sido Demostrada A nosotros A nosotros En la primera Fuerza De la trinidad Pues No somos Nadie Para Platicar Esas cosas Que no Hubiéramos Sabido Pero pues La cosa Es estudiar Si te clavas En la cruz O en el árbol En la madera En el papel Si te clavas En el libro Del cual Las hojas Son compuestas El árbol Que es traído Hacia abajo Para hacer Las páginas De los libros El árbol Ese de la vida No la letra Muerta Sino El carácter O la letra Verdadera El personaje La característica La personalidad El ser La El contexto Y el contenido De lo que está escrito Si es que nosotros Nos inscribimos En ellos Nos encontraríamos Ser Sabiduría Pertenecer A eso que es Y recibiríamos Sobre nosotros Una corona De regalos Y presentes Y beneficios Eternos Uno se inscribe Cuando uno se Graba En la mente Lo que es Vida Por completo Engrabándonos Nosotros O clavándonos Nosotros Inscribiéndonos Detallándonos Dibujándonos O sea Marcándonos En el papel En la hoja En el libro En el árbol Rectos Una manera De explicar esto Para finalizar Sería Por ejemplo No sé si han visto Los dibujos Egipcios Donde Creo que es Thoth Que es un Pájaro Con cuerpo humano Y tiene Una nariz O un pico Alargado Y con una curva Quien se dice Ser el maestro De la sabiduría Del escribir Esta figura Representa Por ejemplo Un pájaro Como el Ives Que en Los tiempos De antes Cuando se Inundaba El valle De Egipto Egipto Inferior Que es Hacia el norte Pues Aparte De que traía Todos los Los ricos Minerales Y todo lo que Le daba la riqueza A las tierras Habiéndose Lavado Y bajado Desde Descendiendo Desde las altas Montañas De Etiopía A inundar El valle De Egipto Creaba Esto Bueno Inundaba El valle Y cuando El agua Descendía Terminaba La tierra Hagan de cuenta Que llena De 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 Nutrición Es como Si le hubieran Agregado Se nos Olvida la palabra En este momento Fertilizante Natural Del más Rico Y mientras Este mismo Proceso Se llegaba A manifestar Estos Pájaros Sabiendo Que Había Mucho Pez Mucho Mucha Nutrición Alimento Que había De ser Fácilmente Obtenido Con El Desvanecer De las aguas De la inundación Se reunían En estos lugares Para alimentarse Bueno Muchos animales Pero la diferencia Es que El Ives El pájaro Este con El pico Largo Alargado Y con Una curva Estos Tenían La Podían Beneficiar Todavía Más Que otros Animales En el sentido Que Sabían Que había Más Debajo De la Tierra Y Descargaban Profundamente Con el Pico Y Obtenían Bastante Alimentación De la Cual Otros Animales No Podían Gozar Porque Porque Se clavaban Se engranaban Se Se hundían Se Escarbaban La Tierra Y Buscaban Eso Que Esos Tesoros Que Estaban Ocultos Debajo De la Tierra Por Lo Sucedido Esto Es Una Representación De El Poder Inscribirnos De Tal Manera En El Libro De La Vida Hoy Si Escucháramos Su Voz Y Si Lográramos El Mismo Proceso El Hacer Nuestras Voluntades Obedientes A Buenas Influencias Es Demostrar La Más Grande Sabiduría Dice Su Majestad Imperial Debemos Buscarla En La Profundidad De Nuestros Corazones De Nuestras Almas Disculpen Y Él No Nos Abandonará Debemos Buscar En Lo Más Profundo En Las Cosas Ocultas Hoy Reveladas Si Escucharan Nuestra Voz Cuando O sea Incluso Los Escribas Se 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 Dan Una Descripción De tal Manera Que Inscribían En Tablas Así Como El Ives El Pájaro Ives Buscaba Entre Lodo Hoy en Día Tal vez Con una Pluma Un Lápiz Uno Busca O O se Escribe En El Aprendizaje Pero Lo Debemos De De Reunir Todos Todo Junto Para Transcender El Tiempo Y El Espacio Y Entrar A lo Eterno Es decir Recibir Recibir El Pasado Reconocer El Presente Mirar Hacia El Futuro Ver Las Cosas De Arriba Y Voltear Hacia Los Lados A Toda Dirección Abajo Y Sabiendo Todo Esto Mirando Todo Por Lo Que Es Recibiéramos Que Aquí El León De Judá Vencido Para Desatar Los Para Abrir El Libro Y Desatar Los Siete Sellos Y Nosotros Podemos En Torno Sellarnos En Lo Que Es Siempre Ha Sido Y Siempre Será Sido